Este año es especial para nosotros, ya que cumplimos nuestro décimo aniversario desde que se construyó la PESA, que están en factores naturales, ha salido un pie. Esperamos que disfrutéis mucho de estos días, así que a todos nos damos más enganazos, más enganazos, ¡viva la violeta y viva José Celal! ¡Viva la violeta y viva! ¡Viva la violeta y viva!